Hola amigos y amigos Estamos en el programa Emprendidos de Timeline TV con mi socio Pablo Barra Exacto, yo soy Rodrigo Reyes, somos cofundadores de Dos Barbas En un rato más les vamos a contar de qué se trata nuestra empresa Pero les quiero contar que Emprendidos viene a ser una expresión de lo que queremos mostrar Mostrarles a ustedes sobre cómo se arma y se prepara un emprendimiento La aventura de ser emprendedor es algo que si bien tiene mucho de aventura y es una cosa entretenida Finalmente también tiene muchos escollos en el camino Y eso es lo que nosotros les queremos mostrar Desde la concepción de la idea hasta la legalización o la formalización de una empresa Cómo te podés financiar, cuáles son los principales altos y bajos que tiene el emprendimiento en sí Y cómo se generan las innovaciones La idea de este programa, vamos a tener siempre a un invitado, un experto al lado de nosotros Con el que vamos a conversar y la idea es que tú mandes tus preguntas a través del Twitter de Timeline TV Nos puedes mandar las preguntas, las consultas, nosotros te vamos a avisar cuál va a ser la temática del programa, del capítulo Y tú mandas las preguntas y nosotros vamos a hacer un ping pong con el entrevistado, con el invitado Para que resuelva todas las dudas Hoy vamos a hablar exclusivamente de qué es Dos Barbas Y para eso vamos a conversar con mi socio, el experto en innovación Un hombre zen Vamos a hablar, vamos a contarle un poco de qué se trata Dos Barbas En este momento tenemos un público que se está moviendo detrás de cámara Ustedes no lo ven esto, pero detrás de cámara están todos moviéndose, están conversando Burlándose de nosotros en este momento Y Pablo, cuéntame, dime qué es Dos Barbas ¿Qué es Dos Barbas? Complicado decirlo, Rodrigo Reyes Dos Barbas es un concepto lúdico Donde está incorporada la innovación y también el aprendizaje activo Eso podría resumir lo que es Dos Barbas Ahora, como Dos Barbas en este tiempo que llevamos Ha sido bastante complejo porque partió como una consultora Luego fuimos incorporando temas de capacitación para adultos Como UNODEC Y hoy día ya en el ámbito de la educación Con un concepto de ATE Ha sido complejo llevarlo a definirlo en la práctica Porque la innovación, el emprendimiento en sí, que es un emprendimiento social No es cualquier tipo de emprendimiento en lo que estamos hoy día nosotros involucrados Y participando activamente, al menos acá en Antofagasta Ya ha sido difícil llevarlo o definirlo Pero podríamos decir que es transformación de las personas Ya, como un elemento importante Generación de oportunidades A través del desarrollo quizás de competencia Ya, y innovación Claramente en la innovación tanto social Como ya también a nivel de programas Eso es como a grandes rasgos Dos Barbas Podríamos decir que Dos Barbas se conceptualiza en dos formas de verlo Por un lado puede ser, hablar Dos Barbas es generación de diseño social Y por otro lado es que es un outlet de ideas y experiencias Sí, 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 sí Es claro, en la mixtura de las dos Básicamente podría ser Dos Barbas Porque en el diseño efectivamente Todo lo que estamos generando hoy día Tiene que ver, bueno, con el desarrollo comunitario si se quiere O el impacto social que queremos generar A través de estos diseños Ya, pensando en este impacto social Y a la vez, efectivamente en este outlet de ideas Porque también está este mix O sea, de juntar muchas hoy día Muchos en el equipo que formamos Es un tema interdisciplinario Ya, incluso a veces acompañado por otras organizaciones Ya, donde también nosotros recibimos las ideas Las trabajamos en conjunto Y se generan las propuestas Vale En el Dos Barbas también desarrollamos muchos proyectos Relacionados con el impacto social No nos preocupa que lo que hacemos Tenga una trascendencia Efectivamente El año pasado hicimos un programa de capacitación Y que quiero que les conté un poco Bien corto En sí ¿Qué es lo que fue? ¿Y cuáles son los resultados que tuvo ese programa? Desde ¿Cómo se llama? ¿Cómo nace? ¿Y qué es lo que generó finalmente? Perfecto, sí Bueno, el programa de sí Es Nuevos Tesoros Ya, ese es el nombre Que llegó este programa Para resumirlo Es una intervención social Con un enfoque de competencias Ya, así O capacitación social Ya, fue innovar Desde el concepto tradicional de la capacitación Que siempre se realiza en lugares estáticos o fijos Y nosotros lo que hicimos Fue llevar la capacitación Este enfoque de competencias A lugares y a población vulnerable Ya, este programa está dirigido a población vulnerable Y principalmente también extranjeros Mujeres y extranjeros Ese fue el perfil Cuando hablás de población vulnerable Estás hablando de qué? De gente que vive en barrio, en campamentos ¿Dónde? Sí, dos cosas Uno, efectivamente Que viven en situaciones vulnerables O en condiciones Ya, donde no hay tanta conectividad Donde el acceso a las oportunidades se dificulta Donde también hay componentes como el ingreso económico Ya, y el tema de acceder a redes Básicamente Ya, con el componente laboral primordial Porque muchas veces El no salir del tema de pobreza o de vulneración Tiene que ver con el acceso a buenos trabajos Y a buenas remuneraciones Nosotros tratamos de compensar eso O de resolverlo Mediante capacitación efectiva Que pueda ser luego Contratada a estas personas En el mercado local Bueno, y cuando se resuelve hacer este proyecto Este programa ¿Quiénes son los principales aliados Para poder desarrollarlo? Porque desde la base Tenés que llegar a la gente Tenés que hacer una propuesta de valor ¿Cuál es el perfil de la gente También que estaban buscando Para que participara dentro del programa? A ver, principalmente Surgió como una idea Ya, así surge como una idea Como una propuesta diferenciadora En lo que existe tradicionalmente en capacitación Tanto en los programas sociales Que hoy día entrega el Estado también Ya, pero aprovechando algo muy importante Que tiene que ver básicamente con el financiamiento Ya, fue recurrir a un financiamiento Que siempre queda un poco perdido Ya, en las empresas Ya, por el concepto de franquicias tributarias Lo hicimos a través de Lotec Y ocupando ese elemento Más lo que existía en capacitación Y lo que vimos que se estaba generando En capacitación social Pejamos las dos cosas Y generamos la propuesta diferenciadora Ahora, cuando me hablas del perfil Cómo se escogió, se eligió Evidentemente, bueno Nuestra trayectoria como socios Ya, como socios de Dos Barbas Es un pasado bastante social Ya, Juan Pablo partiendo Por el director del Techo Tú en Fútbol Más Y yo en Aldea SOS Entonces, este componente social De formación Vezcamos esta experiencia Y la llevamos básicamente A los que más necesitaban O que no tenían tanto acceso A esta oportunidad Vale Hay una cosa más Que el año pasado también hicimos Que fueron los Creo que los dos programas Ancla de Dos Barbas Que también tienen que ver Con la innovación social Visto desde el emprendimiento Que fue trabajar con Corfo En un programa de Fortalecimiento de ideas de negocios Con impacto social Que se llamó Cherpas de la innovación social Y ese programa Lo que buscaba principalmente Era por una parte Guiar, mentorear A los emprendedores Hacia una línea de financiamiento Específica de Corfo Que era la línea de prototipos De innovación social Pero también era Un poco llevarlos Hasta generar una idea Que fuera sustentable En el tiempo Y que tuviera Una trascendencia Un impacto Social Repetitivamente Estamos diciendo social Que tenga un impacto En la gente Y sobre todo En personas que tuvieran Algún tipo de condición De vulnerabilidad Sea social Económica Da igual De eso El año pasado Tuvimos a 150 Nuevos Nuevos proyectos Ya que venían Desde muchos lugares De esos 150 120 Estuvieron metidos Dentro del Programa Del Cherpas de la innovación Pero también Estuvieron metidos Dentro de la plataforma De innovación social Que implementó Corfo De esos 120 Llegaron 50 postular Y de esos 50 10 tuvieron Financiamiento directo De Corfo Para implementar Su prototipo Este fue un programa Que estuvo en toda la región Estuvimos en Calama En Tocupilla Y en Antofagasta Principalmente Pero atendieron también A emprendedores Que venían desde Taltal Desde Mejillones Desde San Pedro Incluso Y la idea Finalmente El resultado Fue tener Una base de datos Que te permite ver Cuál es la motivación De los emprendedores Por generar Un cambio Social Que sea De impacto Y que En la cual Se puedan transformar También en protagonistas Y líderes de opinión A la hora de Ver las transformaciones Que tiene la ciudad Efectivo Para comentar un poco Complementar Lo de Cherpas De la innovación social Que fue bastante interesante Efectivamente El proyecto Consistía En apoyar Efectivamente A estos emprendedores Para que pudieran Postular a estos fondos De prototipos Y desde lo práctico Desde la visión Que al menos Yo tengo En el proyecto Fue bastante Efectivo Si lo vemos Desde el punto de vista Donde aquellos emprendedores Que ganaron Ya Hoy día Algunos de ellos Están aplicando Ya Sus prototipos Y están llevando O sea Lo están ya desarrollando En algunas instituciones O están apoyando A organizaciones Entonces Eso es muy Potente Desde el punto de vista Del impacto social Que es una de nuestras De nuestros objetivos O misiones Como dos barcos Porque efectivamente Eso es lo que Como resultado Queremos lograr Tanto con Nuevos tesoros Como proyecto De impacto social Y generó competencia En las personas Y hoy día Algunas de ellas Se encuentran Trabajando Y sabemos que Muy bien Y lo mismo Con Sherpas Que desarrollaron Los prototipos Y hoy día Lo están ya Ejecutando Y hay organizaciones Que se están beneficiando De eso Entonces Al ver este beneficio Social Ya es donde Nosotros al final Queremos impactar Eso es lo que queremos Como dos barbas Y podría Decirse que Esa es la definición Final de cada uno De nuestros proyectos Y el Sherpas Se coronó Con un tremendo viaje Con cuatro emprendedores A New York Que fueron Vieron un sistema nuevo De desarrollo De sociedad Y también tuvieron La posibilidad De ser mentoreados Por gente De Pro Chile En New York Así es Para resumir Dos barbas Es una empresa Una consultora de innovación Que se dedica A generar programas Y proyectos Llegados a educación Para la innovación Programas de impacto social Programas de capacitación Social Y programas también Que tienen relación Con la formación De capital humano Para fomentar La innovación Ya Todo relacionado Con la innovación social Tiene En este rato Vamos a replicar Dos programas Que son El Nuevo Tesoro Que ya vamos a Contar un poco más O sea Más adelante En nuestro fanpage En el fanpage De Dos barbas Y en la página web De Dos barbas Vamos a contar Un poco De qué se trata El Nuevo Tesoro Y lo que viene Para este año Y también Atentos a Los próximos meses Mayo, junio Por esas fechas Vamos a implementar De nuevo El Sherpas Pero con una nueva versión Una versión renovada Una versión 2.0 Que es Se llama Simuladores Ya Así que tienen que estar atentos Recuerden que Para poder participar De este espacio Vamos a tener La próxima semana Un invitado especial Ya Recuerden que tienen que Mandar sus preguntas A través del Twitter De Timeline TV O del fanpage De Timeline TV Ya En el GC Están las direcciones Ya Ahí les van Ustedes se meten Hacen las preguntas Y nosotros las replicamos Con el entrevistado Ya Así que Bueno Muchas gracias Pablo Por habernos contado Un poco de lo que es Dos barbas Gracias a ustedes Por el tiempo Por la paciencia Por haber escuchado esto Y ojalá Les haya quedado claro Un poco De que se trata Dos barbas Nos vemos en el próximo capítulo Chao Abrazo Chau 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 Chau